Doctor, en esa ocasión no estaba usted aquí en la clínica, no se dio cuenta cuando sucedió esto? Es turno nocturno. Ah, fue en el turno nocturno. Sí, no puedo estar las 24 horas aquí, estoy las 24 horas disponible. Estoy 24 horas disponible porque así debe ser un director. Yo no he salido de vacaciones en año y medio. ¿Por qué? Pues porque me interesa mi clínica, me interesa que todo esté bien, que no falte nada. Es difícil despegarse de la clínica y más en una clínica nueva como esta, que cada día sale un requerimiento nuevo, que cada día sale una necesidad nueva. Y bueno, no tengo problema en no salir de vacaciones, yo espero, no tengo prisa, me interesa más mi clínica que vacacionar. Entonces los directivos, todos los directivos de las unidades, y eso es una orden, indicación del señor delegado y de la jefa de prestaciones médicas, somos directivos de 24 horas, por eso no tenemos una hora de salida, porque podemos salir a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, podemos estar aquí los sábados en la mañana, podemos ser requeridos los domingos en la tarde, no, no, hay que ser directivo del instituto. Como el instituto nos formó, claro, si tenemos tantos años de antigüedad y de servicio en un puesto de confianza, como yo que tengo 27, entonces yo tengo bien puesta la camiseta, sé cuándo debo estar, sé dónde debo estar, y sé mi responsabilidad y la asumo con mucho gusto. ¿De dónde piensa usted que surgió entonces este rumor? Yo pienso que fue gente que, hay mucha gente, tanto en las dos clínicas, en las dos clínicas la gente quiere entrar y salir, es muy difícil, sobre todo en el servicio de urgencias, tenemos que calificar primero si es una necesidad sentida o una urgencia real, pero a todos hay que atenderlos. Entonces la gente que siente que el paciente se está atardando demasiado, considerando que solo tenemos un médico en urgencias, bueno, se desespera, tenemos residentes, y los residentes tienen que trabajar siempre bajo la tutela de un médico titular, de un médico de base, obviamente que si nos ayudan, están capacitándose, son médicos a final de cuentas que están haciendo una especialidad, pero por normativa ellos tienen que trabajar bajo la tutela de un médico titular. Luego entonces nosotros no podemos dejarles la consulta a ellos tranquilamente, porque de hecho ni siquiera los recetarios pueden firmar ellos. Entonces yo siento que de ahí, yo no culpo a los compañeros de la otra unidad, no los culpo, pienso que a lo mejor se precipitaron un poquito al hacer esta observación. Como siempre se precipitaron también siento yo al pensar que por mandar ellos cuatro médicos para acá se estabilizó más la clínica, no lo creo así, nosotros funcionamos y nosotros nos atenemos a lo que la delegación dice. Son médicos que se basifican aquí y pues bueno, ellos tienen todo el derecho del mundo que desde que el instituto nos contrata sabemos que vamos a estar a disposición del instituto. Y si no nos gusta el horario, si no nos gusta el lugar, pues bueno, tenemos que pensar seriamente en seguir en el instituto o no. Pero no nos lo mandaron, la clínica no estaba decayendo por falta de médicos en lo absoluto. A pesar de que cuatro médicos de 20 es un porcentaje importante. Pero hay alternativas, hay muchas alternativas para solventar situaciones y eventualidades de ese tipo. Pero no hay problema, o sea, tan compañeros como siempre. Mis respetos para mis compañeros. Yo siento que fue malentendido porque llegaron tres pacientes juntos a urgencias diciendo que la clínica estaba cerrada. Y pues no hubo una confirmación, simplemente se confió en que así era, se creyó que así era. Es imposible cerrar una clínica del instituto sin autorización de la delegación. Aún en situaciones tan críticas como las que hemos pasado, y que todos sabemos, la clínica no se ha cerrado. Gracias. Gracias. Gracias.